La escuela secundaria técnica número 26 del puerto de Veracruz nuevamente abrió sus puertas para recibir a los estudiantes en este nuevo ciclo escolar. Ante esto, el director Vladimir Leines Ávila afirmó que gracias a la coordinación con los padres de familia, llegaron una cantidad importante de alumnos. Nosotros en el turno matutino de esta escuela tenemos una población de 800 niños y en la tarde de 700 niños. De los 800 niños fueron convocados 400 chicos en los tres grados. Definitivamente tenemos una asistencia de cerca de 200 niños en total. Es decir, calculamos que entre una tercera y una cuarta parte de los chicos asistieron. Es un porcentaje mayor el que está en casa. Se les planteó a los padres de familia mandar a sus hijos solos y están completamente sanos. Y señaló que la escuela hizo una fuerte inversión para contar con filtros sanitarios en la entrada y medidas preventivas dentro de las aulas. En cada uno de los salones hay una señaléctica donde indica claramente que pupitres no deben ser ocupados, ya que se mantiene la sana distancia manteniendo un metro y medio entre cada chico, computadora, internet, videoproyectores para que los chicos tomen mejor sus clases y los maestros las expongan adecuadamente, también con audio, con bocinas para que esté todo integrado. Leines Ávila les recordó a los tutores que ellos son el primer filtro para evitar más contagios y las escuelas trabajarán para darles confianza no solo a quienes asistan a los salones, sino a quienes estudien a distancia. Y cada escuela tendrá que darle la confianza a los padres para que los chicos poco a poco se vayan incorporando como el padre de familia, así lo decida y no tendrá ningún problema. Los que se queden en casa tienen trabajo para hacer en casa, serán evaluados de la misma manera. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Gracias por ver el video.